¿La terminología, imagen gráfica de la identidad, es la adecuada? Te diría que ninguno y todos. Por un lado no sé si el que utilices un término u otro me puede dar a mí más negocio en el despacho. Yo no me quisiera perder en esto porque sí entiendo que hay mucha discrepancia. Mira, como yo lo entiendo, yo entiendo tres términos. La identificación gráfica, pantalones de mezclilla porque es viernes, entonces de aquí para abajo, me voy al rancho y de aquí para arriba es la entrevista, o corbata roja, o tez, oscura, o poco pelo. Esa es tu identificación que puedes referir a una persona o a una institución. Comercio, producto. Quiero pensar a veces que identidad ya es la personalidad, es como soy. Simpático, alegre, triste. Y eso también se refleja en las instituciones. Y todo eso, lo que tú ves en mí, es la imagen que tú tienes de mí. Nosotros controlamos la identidad o la identificación gráfica de una empresa, pero si tú viniendo para acá se te cierra un camión de una X empresa, vas a tener una mala imagen. Y contra ello poco podemos hacer. Sí podemos controlar que esa identidad o identificación gráfica se vea limpia, se vea confiable, se vea congruente, tenga consistencia, vanguardia, lo que quieras que queramos comunicar. Entonces para mí hay esos tres términos, y como dijiste que esto es muy académico, pero, hijo, utilizar uno u otro a nosotros no nos ha dado más o menos negocio. ¿Cuál es la trayectoria de su despacho? ¿Cuál es la trayectoria de su despacho? Bien, como te mencionaba anteriormente, yo estudié diseño industrial y fue hace muchos años, y tuve que darle un giro a esto porque no había mucho negocio. Hoy por hoy sí hacemos bastante diseño industrial, pero cuando empezamos a ser gráfico, lo que tratamos de hacer era un despacho, y entiendo que esto ya no es tendencia. No sé si aquí en México no, pero mundialmente ya no es tendencia. Hay despachos muy especializados. Nosotros no lo somos. Nosotros hemos querido abarcar un poco más y ser un poco más abiertos, y tenemos tres áreas en el diseño gráfico. La parte de editorial, donde hacemos informes anuales, libros de arte, folletos, catálogos, etc. La parte de identidad y la parte de desarrollo de empase, embaque, embalaje. Somos, siento yo, a diferencia de otros despachos muy respetables, de amigos muy queridos, en donde se han especializado más, a lo mejor, en lo que es editorial. Amiga muy querida, gente que ha trabajado conmigo, que se ha dedicado mucho más al envase y el empaque. Y nosotros, no sé si por el tiempo que llevamos, por la experiencia que tenemos, como que hemos manejado las tres áreas. Y resumo, editorial, identidad y empaque. Cada día, mi manera de ver también las cosas, es que todo se vuelve identidad. Y creo que mi colega, y también que trabajó aquí en el despacho, Juan Carlos, coincide un poquito conmigo en ese, Juan Carlos Fernández, en esa manera de pensar. Si me contratan para hacer un envase, un empaque, de una nueva cerveza, tequila o perfume, conlleva todo un proceso de identidad. Y trabajo para Santander ahora, antes de ser fin, y lo que hacemos, específicamente te diría, es un libro de arte, tarjetas de crédito, folletos. No, hacemos identidad, o identificación, que genera una imagen, de lo que ya platicamos previamente. ¿Cuáles son algunos casos de identidad importantes que han surgido en su despacho? Lo de Mexicana fue una cosa muy, muy, muy padre, muy completa, muy nueva, de mucho orgullo para el despacho, y para la empresa, y a nivel nacional. Cuando desarrollamos todo este proyecto, la gráfica del avión ganó un premio en Nueva York. Aquí ni siquiera nos pelaron, ya la quitaron, ya la cambiaron. Creo que han hecho una cosa terrible ahora, pero pues, ¿para qué hablar mal de él? Pero fue muy importante, no solamente por el tamaño, digo, y como esto te puedo hablar de Pemex, te puedo hablar de Mexicana, Herdes sigue siendo el mismo, y yo creo que eso lo diseñé, y hablo en primera persona, porque pues era un despacho muy pequeño, hace 35, 37, 38 años que tiene este despacho, que lo fundé y lo he dirigido, y hoy por hoy, pues ya no, si me dices, es tuyo lo de Mexicana, pues no, sí y no, lo dibujó Juan Carlos, a lo mejor yo estuve detrás, y es más que nada lo que hago hoy por hoy, dar estrategia y dar dirección a los diseñadores. Hemos trabajado para el gobierno en Pemex, hicimos Fonatur, necesitaría un apunte, por ejemplo, esa taza, ADO, que barbaridad, visa, cifra, Dina, Dina fue un caso muy padre, superama, hicimos cifra, que era una empresa, la holding de de Ahorrera, hijo, caray, todo, Serfín, Serfín fue un caso, sí, este, Serfín fue un caso, fue un caso muy bonito, llevo muchos años trabajando con ellos, nos da más orgullo tener clientes repetitivos, que clientes nuevos, aunque sean bienvenidos todos los nuevos, pero, pero el despacho, estadísticamente vive más, de los clientes repetitivos, más o menos de diez clientes, siete son repetitivos y tres son nuevos, este, pero, perdón, estaba yo trabajando, estaba platicando de mexicana, este, fue, fue, fue algo que yo aprendí, y, 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 más que echarme ahorita flores, y lo que hicimos, si esto es para tus alumnos, nos sucede algo, vemos mucho, como diseñadores, hacia afuera, compramos todos los libros europeos, japoneses, americanos, y pocas veces, nos damos cuenta de la riqueza que hay aquí en México, fue, en el 68, cuando participé, muy poco tiempo, en el comité olímpico, cuando me di cuenta que, Lance Weimann, Peter Murdoch, esas gentes, que llegaron a México, hasta la riqueza que hay aquí en México, Gracias.